... Dialogamos con Griselda Fábrega, Secretaria General de la Bancaria en Santa Cruz, que nos cuenta acerca de la intención del Gobierno Nacional en privatizar el Banco Nación, como así también la situación salarial de los trabajadores. El tema de la privatización del Banco Nación está tanto en el DNU como en la ley Omnibus, la intención bien firme del Gobierno Nacional de privatizar todos los organismos del Estado. En eso se desreguló a través del DNU una ley que eximía al Banco Nación, bueno, él lo que hizo es desregular esa ley para que el Banco Nación sea parte de las privatizaciones. No sólo con esto, sino que ya han contratado un estudio jurídico para avanzar con la conversión del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima. La verdad que nosotros estamos muy preocupados por este tema, porque más que nada en la provincia de Santa Cruz va a afectar a las localidades más alejadas, a las economías regionales, a las pymes, a las que siempre ha atendido el Banco de la Nación Argentina. Con esta preocupación nosotros estamos juntando firmas para llegar a más de un millón de firmas y poder presentar en el Congreso una ley como se hizo en el año 90 para eximir nuevamente al Banco de la Nación Argentina de la privatización. Como vienen las cuestiones avanzando rápido, nosotros también nos quedamos quietos. A nivel nacional y en la provincia de Santa Cruz estamos en cada sucursal del Banco Nación juntando firmas de los vecinos para poder llevar este proyecto y evitar la privatización del Banco de la Nación, que vuelvo a repetir, atiende a los sectores más afectados que son las pymes y a los sectores más vulnerables. El Banco de la Nación Argentina tiene el 20% del mercado, es el único banco que regula las comisiones y las tasas. ¿Y qué pasa en las localidades donde no hay tanto negocio o tanta rentabilidad? Los bancos no van, tenemos 8 localidades en la provincia de Santa Cruz que lo demuestran, que solo está el Banco Nación y el Banco Santa Cruz. O sea, no es que estamos hablando, nuestra provincia de Santa Cruz va a ser una de las más afectadas. Hablando de los trabajadores, este cambio de tema, ¿cuál es la situación salarial? Bueno, me decías que ya tuvieron un arreglo para lo que es enero-febrero y esperando, bueno, renegociar. Sí, 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 nosotros venimos bien, venimos ajustándonos a paritaria, por ahí empardándole todos los meses, hemos acordado ahora en el mes de febrero ya llegamos a un 37% del porcentaje de lo que va del año y seguramente en marzo ajustaremos, la idea es ajustar de a dos meses, pero bueno, la inflación no nos lo permite y este mes solamente ajustamos lo que quedaba de enero, que era muy poquito, y lo de febrero. Y alcanzamos lo que va del año, el 37%. ¿Ya tienen fecha para negociar? Sí, a mediados de marzo normalmente nos juntamos después de que salgan los datos oficiales de la inflación.